¿Cómo va el partido? Sí, mal, nos rompieron el culo, como lo voy a ver. ¿Es cierto que hay problemas en el vestuario? Sí, el vestuario, es un quilombo el vestuario. Se cogen las mujeres, se cogen entre ellos, y se cogen entre ellos, hermano. Ustedes se cogen de entre ustedes, cogen por coger. ¿Qué hay de cierto con que vas a dar un paso al costado? No, no hay nada de cierto, nada de cierto. Yo soy el técnico de la selección, no me voy a ningún lado. Acá me van a tener que sacar con la pata para adelante, hermano. Aparte hablan de nosotros, ¿por qué no hablan de ustedes? ¿Por qué no hablan de ustedes? Todos sabemos lo que pasa de ustedes, todos sabemos que el pollo viñuelo se está cogiendo a la torre. ¿Qué dices, aloco? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices Fernández está peleado a muerte con Marcelo Palacios porque le comió un sándwich de milanesa en el Mundial 2004? Es mentira, es mentira, fue por un joripán, eso es mentira. Vamos todos abajo, vamos todos a tocarnos abajo. ¡Colorado Mufarda! ¡Sos terrible, eh! ¡Pagar y 15 minutos te quedan, te vas a morir, viejo pedón! ¡Payaso! ¡Payaso el viejo! ¡Andate, andate, andate! ¡No vengás acá, Colorado Mufarda! ¡Pero vayan sin la luz a la mierda, pelotudo! ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La concha de tu madre, la concha de tu madre.